Vamos a empezar con Layout. Vamos a empezar con Layout. No vamos a necesitar la cuadrícula, así que la voy a desactivar. Simplemente la desactivo ahí y ya no tenemos cuadrícula. Estamos listos para comenzar a jalar las vistas para colocarlas entonces en el plano. Vamos a tomar archivo, insertar. Con archivo insertar puedo agregar imágenes de cualquier tipo y archivos de SketchUp, archivos de texto, archivos de AutoCAD, hojas electrónicas. En este caso nos interesa los archivos de SketchUp, que es el que vamos a traer. Esta se llama, vamos a ver, esta. Cuando llevamos a un archivo de SketchUp, nos va a abrir la última ventana que quedó activada en SketchUp. Esta es la última ventana en SketchUp. A propósito, le quité a las plantas los muebles. Muebles, porque implantan los muebles en 3D, no hace falta y es mejor cambiarlos por muebles 2D que pesan menos y usar los propios de SketchUp o dibujarlos. Y al cabo, estamos en una herramienta de dibujo. Bueno, tenemos nuestra planta, podemos cambiarle la escala, podemos, sí, porque está escala 1.34. Voy a cambiarme primero aquí a la planta, en la ventanilla, en el modelo de SketchUp. Voy a empezar mejor con la planta alta, la planta de segundo nivel en 2D. Recuerden que aquí estamos abriendo las escenas que están guardadas en layout. Lo de las sombras lo podemos mantener o lo podemos quitar. Ya vamos a ver, porque se pueden quitar desde layout. Y es a propósito que están. Si le gusta para efectos de presentación, pues mantiene las sombras y si no, se las quitamos. Estamos con el segundo nivel. Vamos a cambiar la escala a 1.50, creo que cabe en esta lámina. Bien, y tenemos activado mantener la escala, para que al disminuir el tamaño de la ventana, no se afecte el contenido. La fuerza de las sombras depende de SketchUp. Aquí solo se puede controlar un cambio de hora o de fecha, como puede ver aquí en modelo de SketchUp, en sombras. Podemos quitarlas. Y aquí, al quitar la sombra, nos da el cambio de color. O las podemos colocar. Este, pero ya que sea sombra muy fuerte, ¿no? Recuerden que se modifica desde SketchUp, donde se le baja la intensidad al color de la sombra. También, insisto en que es un elemento, esto es, depende de cuánto quieran dedicarle ustedes al trabajo en 2D. Esto es, esto es, un modelo de, ustedes le pueden agregar con dibujo, también sombras a su gusto. Pueden, podrían hacer un perfil que tenga una base como sombra. Eso ya es el modelo del uso de las herramientas que tenemos en 2D. Vamos a activar las sombras, para que veamos lo que sigue. Antes de copiar, veamos algunos conceptos. Observen esta línea discontinua, o estas. Esto se debe a que esta es una imagen, se llama raster. Es decir, es una imagen, lo que estamos viendo, y no un vector. O sea, con vectores, eso sería línea continua. Esto se puede cambiar. Aquí, donde dice raster, tenemos dos posibilidades, vectorial o híbrido. Solo advierto que esto hace más lento el modelo. Bueno, bueno, por ejemplo, en el caso de vectorial. Nos va a decir que, aunque es adecuado para dibujos lineales, no permite representar estilos complejos. Aquí es donde se hace necesario, por ejemplo, eliminar, por lo menos en 2D, objetos pesados. El carro que teníamos, o el vehículo que estaba en la cochera, era demasiado complejo. Y hacen, hacían muy lento el cambio, aunque no se fuera a representar. Este, en, por eso es mejor siempre limpiar todo lo que se pueda. Y si vamos a trabajar en 2D, una planta, la planta la dejamos sin muebles. Y o se dibujan, como dije, y pueden ustedes tener su librería de dibujos en 2D. O, se usan los que podamos tener en, en el software. Bueno, vamos a aceptar. Y quiero que vean el cambio que se va a dar aquí, en las curvas. O en, también, en esto. Bueno, en vectorial desaparece el dibujo de los cortes, que habría que hacerlo manualmente. Pero la línea, mejora notablemente, conforme el acerco también se, se amplía. La, no hay sombras en vectorial, sin duda, por eso lo dejé. Y si tuviéramos alguna imagen aquí, tampoco aparecería con, si estuviéramos en un corte. En el corte hay un cuadro, que es una imagen, eh, JPEG o PNG, tampoco aparecería. Si queremos combinar vectorial con imágenes, como son las sombras, cambiamos a modo híbrido. Este es mucho más lento de los procesar. Por lo cual, es recomendable dejar esto, cuando ya se termine, tenga el modelo terminado. Y comenzar a, a, eh, cambiar, o a híbrido, o a vectorial, cada uno de los elementos. Porque si no, puede ser muy lento. Este, están moviendo el modelo de este modo. Aquí ya estamos en vectorial. Perdón, perdón, sí, los elementos del modelo están en vectores. Y las sombras, vean que las sombras son imágenes, por eso se ve aquí, se ven serruchadas, como serrucho. Porque, porque son imágenes. Entonces ya eso es una elección. Ustedes eligen cómo lo quieren representar. Como les dije, podríamos coger esto y hacer un dibujo que tome esta forma y darle un color semi, eh, bastante opaco, eh, quitarle la opacidad, color. Ya es un trabajo manual. Si le quitamos las sombras, queda, queda prácticamente en este caso como si fuera vectorial. Y, este, toma el color de la superficie, eso sí, en el modo vectorial. Como les guste más, eh, el tener la sombra, no, perdón, el tenerlo en vectorial, da la ventaja de que quita todo el color, porque el color también es imagen. Aquí, vectorial. Bueno, aquí, este probablemente no sea solo imagen, por eso no lo he quitado. Y, si lo mantenemos en vectorial, el problema es que va a, a ser un poco malento el trabajo. Voy a dejarlo en, en híbrido, pero antes de hacer eso, perdón, en raster, le quito la opción automática. Si yo le quito la opción automática, esto es que aunque haga aquí el cambio a raster desde vectorial, nos va a colocar un signo de admiración. Y la opción de procesar, hasta que yo no dé procesar, no va a cambiar. Esto puede ser la acción de tenerlo, tenerlo en raster, pasarlo vectorial y quitarle el automático y después lo que hace uno es que procesa todo. Porque también aquí, con botón derecho, Debería estar aquí la opción de procesar. Sí, aquí está la opción procesar. Ya voy a, otra forma de hacerlo, en vez de hacerlo directamente desde el modelo de sketch, lo hace de aquí. De hecho, mucho de lo que está aquí, corresponde a las ventanas, a las cejillas. Entonces, a propósito, no sé si está Laura, que me preguntaba ayer de Mac, que no le salía lo que es el estilo de texto. ¿Cuántos tienen Mac? Ah, Jacqueline. Sí, sí está en Mac, pero se llama diferente, es la última opción. Sí, lo encontraron. Es la última opción, se llama diferente, no se llama estilo de texto, se llama como tipo de texto. Sí, lo pueden ver. Sí. En el menú ventana, aparecerá al final, como este. Tipos de letra, ese es tipo de letra. Esa es la opción para cambiar el tamaño de la letra, el tipo de letra, y es negrita, si es normal. Bueno, aquí, el modelo... A ver qué pasó. Ok. Este símbolo indica que está pendiente, entonces, procesarlo. Porque le quité la opción automática, y lo pondría en todas las imágenes con esa opción. Entonces, si lo proceso, ya se hace el cálculo, y pasa a vectorial. Lo voy a pasar ahora a raster, y proceso. Lo convierto otra vez en vectorial, y lo dejo en automático. El símbolo me recuerda que todavía está pendiente el pasarlo a forma automática. Bien. Agregarle a esto cotas es bastante sencillo. Las cotas tienen... Se ajustan acá a los... A los puntos finales. Si quieren que sea centros, pues habría que dibujar con líneas centros. Por ejemplo, voy a dibujar aquí en la línea. No importa. Hay que hacer... Como herramienta 2D, que es... Como si fuera un AutoCAD. Hay que hacerlo manualmente. Con las flechas, puedo desplazar la línea. Si uso Shift, puedo hacerlo más rápido. Como pueden ver. Sin Shift, me ajusto al centro. Si quiero hacer ejes, la línea la puedo seleccionar. Y en estilo de la forma, la voy a modificar. Para que el trazo sea, digamos, en un color... Cambiamos el color a esto. Subo acá. Digamos ese color. Y el... Disculpe, don Carlos. En el asunto 2. En este programa se puede también hacer, por ejemplo, el estilo de las plumas. Que uno utiliza en AutoCAD. No se pueden guardar el estilo de plumas sobre cada línea que vaya uno a utilizar. Hay que darle... Se guarda... Se guarda el tamaño. Ahí le estoy dando un punto 2. Así iría AutoCAD. Se guarda el color. Este... Si usted hace una capa... Recuerde que tenemos aquí capas. Hace una capa y en esa capa mete ejes. Pues igual va... Esa capa va también para AutoCAD. Si estamos usando Layout, pues la idea es que en la medida de lo posible puedan trabajar con AutoCAD y no tengan que irse a AutoCAD. Para proyectos sencillos. Creo que para algo más complejo, pues sí. Pero aquí pueden desarrollar... Recuerden que estamos con una planta a color. Pero si lo hubiéramos definido desde la vista, desde SketchUp, en blanco y negro. O si le cambiamos aquí el estilo también, que tenemos estilos. A un estilo que no sea... Que no tenga color. Pues entonces también va a tener otro tipo de representación. Bien, tenemos una línea. Esa línea la vamos a cambiar aquí en donde dice guiones. La vamos a cambiar a... ¿Por qué se pega? Bueno, en guiones debería cambiarse. Algo me está afectando. Vamos a guardar el archivo. Vamos a guardar esta como láminas. Una y la otra. Importante. No estoy modificando la plantilla. La plantilla me sirvió de base. Ahora, a partir de la plantilla, creo un archivo nuevo. Ahora sí. En eso es exigente. Estaba esperando que guardara para poder continuar. Y es que se sature la memoria. Voy a escoger, por ejemplo, vamos a buscar este tipo de guión. Y le cambiamos el grosor. Tal vez a... A punto... Uno ve que sería siempre punto ocho. Bien, igual le podemos hacer... Y esto que está haciendo aquí, no tiene que serse tan a pie. Puedo hacer... Vamos a ver cuando veamos álbumes. Que será... Creo que sea mañana. Puedo hacer en álbumes un conjunto de elementos. Tengo varios. Tengo vehículos. Tengo flechas. Tenemos colores. Tenemos personas. Tenemos árboles de perfil y en plano. Un árbol como este lo puedo traer y colocarlo aquí. Y para un anteproyecto, pues hacer... Hacer este... Una presentación. Pues lo puedo aumentar el tamaño que hemos visto. Como hemos visto. Así, todo lo que es 2D, lo puedo guardar en un álbum. Vamos a ver eso mañana. Y no tendría que hacer eso yo a pie. Guardo entonces la línea de centro. Y hasta le puedo agregar el círculo de centro. Y también le pongo... Digamos, para empezar, una letra. Como vemos, uno. Que es cambiable. A esto le cambio el tamaño de la letra en... Vamos a hacer esto. Estilo de texto. Digamos que sea 10. Que sea 20 puntos. Esto. Como una unidad. Esto. Todo esto. Y esto. Agrupado. Bueno, puedo repetir esto abajo también. Esto ya lo puedo guardar. Y entonces lo que haría es... Cada uno cambiar. Aunque no se hace automático. Bueno, sí podría ser que esto... Lo guarde como un texto... Como un texto personalizado. Pero no. No me lo va a sumar. No me lo va a sumar este... Como para hacer algo automático. No. Hay que hacerlo manualmente. Pero sí. Evitar estar dibujando esto cada vez que lo ocupe. A tenerlo listo. Copio aquí. Suelto. Y me acerco para... Buscar el centro. Si uso las flechas... Me muevo despacio. Con Shift más rápido. Pero veamos si estamos pegados a la currícula. Está desactivada la currícula. Desactivemos objetos. Porque si no... Se me va a pegar a la pared. Igual se está pegando. Bien. Ahí está... Más o menos entrado. Esto podría llamarse... Dos. Y vean que están agrupados. Doble clic. Hace llegar a dos. Igual que en Sketchup. Y ahí puedo seguir trabajando. Y luego... Acotar entonces... A EJES. Y aquí. Aquí. La cota no está saliendo en... Más que centímetros. La selecciono. Y nos vamos a estilo de cota. Y le digo que la escala... No es automática. Sino que es escala 1.50. Y ya está. En adelante. Las cotas que haga van a estar en... Escala 1.50. Aquí puedo controlar... En estilo de acotación. Puedo controlar la escala. Puedo controlar... Entonces... El... El tipo... Si es decimal. La arquitectónica. Ingeniería fraccional. La que usamos es decimal. Si son metros. O son centímetros. O milímetros. La precisión. Cómo manejo los extremos. También. Bien. Esa es presión de probar un poco. Para encontrar el que más se ajuste a lo que requieran. No me voy a detener un poco en eso. Y podríamos seguir acotando toda la planta. Pero creo que... No es sencillo. Algunas veces también se pueden acotar. Eh... Veamos aquí. Veamos a ver. Cota. También se podría acotar. De aquí. A las ventanas. Esto es muy útil. Porque las ventanas si tienen un centro. Pradefinido. O las puertas. Entonces podemos acotar a... A centro de ventana. Y si esta ventana... Está agrupada desde... Vamos a ver. Desde Sketch. Y tiene una... Ah. Una consulta, Carlos. Una... Sí. ¿Existe alguna forma? Me está hablando muy largo. ¿Me escucha de lejos? ¿Aló, aló? Sí. ¿Existe alguna forma? Bueno, me imagino que poniendo una línea... Como del centro. Para que para que él reconozca el centro de la línea. Más alto. Está muy bajo. Déjame ver si es mi volumen. No, no. Estoy bien yo. Así. ¿Ahí se escucha? Bajito, pero se escucha. Ok. Bueno. ¿Existe alguna forma? ¿Me pasa el micrófono? Voy a ver si... ¿Aló? ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Ok. ¿Existe alguna forma... ...de hacer que la línea de eje quede realmente centrada en la pared? O sea, que el que sea el centro real de la pared. Sí. ¿O siempre se hace más o menos calculado? Manual, pero se hace así. Hago una línea... O sea, hago una línea para que él reconozca el centro de esa línea. Para que reconozca el centro de esa línea. Está bien gruesa esta línea. Ok. No, no. Ya. Copiado. Entonces, sí, claro. Ahora reconocerá el centro de esa línea. Y luego borro la línea. Bueno, la línea estaba muy gruesa, ¿verdad? En el estilo de forma. Esa línea debe estar en ningún punto. Como todos los elementos... Digamos, si estoy ahora en... La línea tiene un centro, ¿la ves? ¿Quedó claro entonces para todos? Sí. Claro. Podría ser que la línea venga desde SketchUp, pero aquí la puedes quitar, ¿verdad? Esa es la ventaja. También la pude haber trazado aquí en este pedacito. Y esa línea que ya aparece en SketchUp, la que está dividiendo, digamos, la pared verde a la verde más gruesa, no se puede eliminar en... ¿Tiene ni siquiera SketchUp para eliminarlo o se puede eliminar desde aquí? Son capas diferentes. SketchUp también, pero son grupos diferentes. Como son paredes internas, lo que pasa es que no leí representación diferente. En realidad este no es un corte, sino que le quité el techo, nada más. Pero recuerden que uno le puede dar diferente representación. También podría ser que le diga... También lo puedo hacer... Insisto en que es una herramienta manual o de dibujos. Yo podría irme a estilo de forma... Y... No, aquí con un rectángulo. Dibujar. La pared. Voy a cambiar esto a punto uno. Punto uno. La selecciono. Y le hago un patrón. Un relleno. Un patrón. Esto se me queda pegado. No sé exactamente por qué. Ahora sí. Vamos a ver. Este rectángulo... Busco un patrón. Como podéis ver... Hay varios tipos de patrones. Bueno, este en el documento. De materiales, por ejemplo. Ese patrón. Y ya lo diferencié. Si le hago un relleno. Activo el relleno. Vamos a seleccionarlo primero. Activo el relleno. Y le quité el color que tenía. Es una herramienta 2D. ¿No? La herramienta de medir en Sketchup tiene función de guías. Función de guías. ¿A qué te refieres, Marco? Bueno, este rectángulo que dibujé ya tiene de por sí centro también aquí. Es que no conviene en Sketchup acotar. Hay que hacerlo desde esto. Pero no sé a qué te refieres con guías. Porque no hay guías en Sketchup que yo sepa. Vea una cosa importante aquí. La línea esta quedó escondida. Detrás de la pared. Nada más la selecciono. Y le digo con botón derecho. Organizar. Traer al frente. Y ya está encima. Don Carlos. ¿Sí? Tal vez a la hora en Sketchup. Cuando utilizamos la herramienta medir. Y tiramos acentos. Siempre se generan unas líneas guías que utilizamos. Ah, la herramienta medir. Pero que es con la herramienta medir. Uno las utiliza de guía, ¿verdad? Pero tal vez puede ser a eso que se refiere. A eso se refiere, sí. Aquí no hay guía. Aquí no conviene guardar o sketchar con guías porque ocupan mucho espacio las guías. Pero bueno, como les digo, estamos en una herramienta tipo ToCAD. Así que los que han manejado ToCAD deben conocer de qué es la forma de trabajo usual en, como se veía con cualquier CAD. Nada más que en CAD. Este, igual, si quiero hacer una pared, tengo que hacer dos líneas y la línea de centro también tengo tres líneas para hacer esto. Aquí ya me borré las dos líneas de pared y solo dibujé la línea de centro. Esto cuando lo convierta en vector, pues entonces va a mejorar la calidad. Está en vector, parece. Y nos hemos movido bien. Veamos a ver en el modelo. Modelo de sketchar. Parece que sí está en forma vectorial. Vamos a ir. No voy a contar todo, pues, para continuar. También falta agregarle el título del modelo y la escala. Y podemos agregar notas, eso sí, como... Texto. Esto sí podría ser, sí podrían ser este texto automático. Si tuviera, si yo hago un texto que diga, este... Dormitorio, por ejemplo. Pero... O hago un álbum con esos textos. Don Carlos, una consulta. Este... Esto, a lo que veo, es muy similar al AutoCAD en la parte de donde estamos trabajando. Permite también la posibilidad de poder extraer nosotros, o sea, de copiar nosotros de algún otro archivo que se haya hecho. Claro. Hacia este, con formato, todo. Eso le indica. Un archivo AutoCAD se puede importar con archivo insertar. Y aquí tienes la opción de WG. Se traería como líneas, ¿verdad? Pero se trae AutoCAD perfectamente. Esto sirve cuando se tiene detalles típicos, que no quiere volver a dibujarlos. O tiene un cajetín que va a agregar. O ya tiene dibujado, eso sé, estas líneas, o tiene líneas de corte, o tiene, este... Todo esto ya predefinido. Todo esto lo puede importar desde AutoCAD. Los detalles eléctricos, los detalles mecánicos, todo eso se tiene ya, ¿y para qué volver a dibujarlo? Es una lámina de detalles, sería una lámina de AutoCAD. Pero, don Carlos, ¿se metería en la misma lámina que estamos trabajando o quedaría como un archivo paralelo? Sería una ventana igual que esta. Si es del tamaño de toda la lámina, pues se ocupa toda la lámina. Entonces sería una lámina más. Pero es una ventana. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Claro, perfecto. Muchas gracias. Sí, ya ahí es. Ya esto, lo que tiene diferencia con AutoCAD, es que estamos jalando un archivo 3D y estamos manipulándolo. Ahora yo, ¿qué voy a hacer? La escena solo se ingresa una vez. No hay que hacer un ingreso por cada escena, sino que ahora nada más la copio, uso Control para copiar. Muevo para acá. Y suelto. Entonces, esta, la voy a cambiar en el modelo de SketchUp, la voy a cambiar a la misma planta, pero en, que ya tengo, en isométrico. Ah, bueno, está, no está automático, voy a procesarlo. Insisto en esto, vean el símbolo de migración, ahora la proceso, para que lo haga. Todo lo que sea extensión, Silvia, DWG o DXF, lo puede insertar. Los bloques de AutoCAD creo que son DWG. Si, por ejemplo, se tiene una vista ya renderizada. También, una vista renderizada es un JPG o un PNG. Así que, todos los tipos de imagen y todos los tipos de DWG. Lo que no se puede importar, y eso es ahora, porque antes sí se podía, es un PDF. Yo no sé por qué lo quitaron. Y, pero exportar a PDF sí se puede. Exportar a PDF, sí, claro. Tenemos archivos portar, que no lo hemos visto. Y ahí está la opción PDF. Bien, ya tenemos, ya tenemos el 3D. Este, esto, yo no sé si está tan isométrico. Digamos que lo deje un poquito, para que, si tengo cotas aquí. Y, está en ortogonal, vean que está en ortogonal. Si lo cambio a, le quito lo ortogonal, lo cambiaría a perspectiva. Y proceso. Pero, no tiene sentido ese cambio, si ya lo he definido en SketchUp. A no ser que haya sido un error, creo que, si lo puse en paralelo, dejo. Vean, por supuesto que aquí, al perder la escala, está en, ahora, en tres dimensiones. Está en perspectiva, pero habría que ajustar la escala. Así que lo voy a dejar otra vez, como estaba en ortogonal. A ver si nos permite, volver a ponerle unos cincuenta. Bueno, en ortogonal si tiene escala. Y proceso. Porque, conforme a lo que nos has explicado, la gracia nace, o sea, la estrategia de dibujo, desde que, desde que, hacemos las escenas. Ya sabemos que es lo que queremos trasladar a la presentación. Exacto. Y no importa que haya más escenas de la cuenta. Eso hablaba con Pablo. Yo le decía que, porque yo, las escenas más que todo las he utilizado para hacer presentaciones. Sí, sí. Pero, ya viéndolo, con la estrategia de enfrentar el dibujo, desde que nace, desde que nos explicaste lo de los esquemas, nosotros siempre hemos agrupado, pero ya con esto del esquema, todavía entendimos mejor, y todavía planteando, ya desde un principio, las escenas, ya sabemos a qué es lo que vamos a jalar a layout. Claro, incluso no tiene que ser un solo proyecto, puede ser que hagas un archivo para anteproyectos, y un archivo para planos finales. Exactamente. Un archivo para detalles, no tiene que estar todo uno solo, y es mejor que no lo hagan así. Porque se pone muy pesado. Se pone muy pesado, sí, hagan dos, tres láminas y separan los tipos de archivo, para que no sea tan pesado. Pero, sin embargo, te voy a pasar unas imágenes de archivos, con detalle, con mucho texto, que obviamente requieren algún tiempo de trabajo. Bien, vean que el isométrico, que no tiene puntos de fuga, sí se le puede dar escala. Vamos a copiar esto ahora para hacer acá. Y como que me va a faltar el tamaño de papel, si quiero mantener uno en cuenta. No hay que soltar el control, hasta que no, es diferente en eso si en SketchUp. Hasta que no, no copie. Igual, recuerden que si es un shift, lo vamos rápidamente, si no hubo un shift, despacito. Shift combinado. Y esta va a ser, entonces, la planta del segundo nivel, no, del primer nivel. No voy a hacer más de escala, tal vez en el corte, pero creo que con escala es una herramienta muy intuitiva. Hay angular y hay lineal, no creo que requiera trabajar mucho en eso, o en los textos repetir mucho. Ok, eso tengo que procesarla. Vamos a dejarlo en automático. Ayer les decía que una planta eléctrica se puede insertar, aquí, se trae la planta eléctrica, la insertan, y como es una referencia, si hay un cambio en la planta eléctrica, se cambia la referencia en el mismo lugar, y se actualiza casi automáticamente. Hay que ir al menú de archivo y buscar la referencia, bueno, las referencias del modelo y buscar la referencia y actualizarla. Pero una lámina eléctrica se puede perfectamente integrar. Es una lámina 2D. No tiene sentido dibujar una lámina aquí, aunque se puede hacer, pero no le encuentro sentido. Y lo único que yo he hecho aquí es dibujarlo mecánico, tal vez, porque es muy sencillo. Con esa base de líneas, círculos y rectángulos. El que esté en vectorial está haciendo lento el cambio, hay que pasarlo a raster. Para trabajar mejor en raster, que es imagen, y a final lo pueden cambiar a vectorial o a híbrido. Una cosa importante también es que, como tenemos copia automática, si hay que ser reforzados forzosamente el modelo, no se pierde, lo tenemos cada 30 minutos, no se pierde el modelo habrá un archivo de recuperación. Bueno, miren, aquí no hay que salirme, recupero, obviamente solo la primera planta. Vamos a repetir esto aquí. Voy a quitar de una vez de que se arrastre. Importante, hace poco di un curso gratuito también de SketchUp, fueron 10 horas. Están grabadas en YouTube. Ahí están, fueron cuatro sesiones de dos horas y media cada una, más o menos. Y puede, creo que se vio bastante. Algo que olvidé antes. Aunque estemos en modo raster o modo imagen, también se puede cambiar el grueso de línea, el tamaño de línea que está a medio punto. Para que se vea bien, lo paso a dos puntos y van a ver como la línea se va a ver más gruesa. Todas las líneas. Otra cosa es que estos elementos de corte que están, los dejamos visibles desde SketchUp, si los hubieran dejado invisibles, si los apagan, aquí se puede hacer entonces manualmente. Como más dibujado y para eso podemos usar plantillas que contengan esos elementos. O sea, lo que en AutoCAD se llama bloques, aquí es álbumes. Y le puedo traer todo esto como un bloque y traer y pegarlo en todos los líneas de sección. Si esa le satisface, pues dejan las de las de SketchUp. Bueno, la línea está más gruesa. Voy a cambiarla a punto cuatro. A propósito, ayer les dije que cometí un error, la, los puntos, son 72 puntos lo que hacen una pulgada. Creo que es, creo que es, si ayer les dije, creo que les dije un dato incorrecto. Bien. Dijo 24. ¿Perdón? Dijo 24 puntos a una pulgada. 24 es un tercio, sí. 6 puntos hacen una un renglón normal. Ya lo puse en modo raste para que sea más fácil, más rápido. Vamos a copiar. Vean la diferencia. Ahora eso lo cambio no le había dado enter. Este lo voy a cambiar a el 2D 3D. como uno por aquí. Copio de una vez este. Entonces, recuerden, insisto, no hace falta ir a insertar el mismo modelo una y otra vez copiando. Ya podría irme yo a insertar, archivo insertar, buscar este otra vez y insertar el modelo Sketchup. Lo haría muy pesado. Cada uno sería una copia de Sketchup. En cambio, aquí estoy usando el mismo por una sola referencia. Cambiemos esta a la planta de nivel 1. igual igual ya esa la puedo acotar con el de texto. Importante desmeter la otra. Puedo seleccionar todo bueno esto para evitar tocarlo lo voy a seleccionar todo esto aquí lo voy a agrupar y lo voy a bloquear para no modificar temporalmente. Escojo todo esto y con botón derecho le vamos a decir que lo alinee horizontalmente. Están todos ya alineados. Nos falta papel no es problema. Nos vamos entonces a archivo configuración de documento papel y vamos a aumentar esto a 275 centímetros. No hace faltan los márgenes bueno sí para efectos temporales sí sólo para verlos. Cierro esto de aquí lo voy a desbloquear y con shift y flecha lo lo muevo ahorita lo puedo mover aquí. Como es un grupo va todo. Es más fácil modificarlo de ese lado que de este lado. Listo. Puedo trabajar con más precisión pero ya nos queda muy poquito para terminar. Muevo esta ajusto aquí ¿Qué pasa? Está desactivado mantener la escala vean por eso es que se me mueve la planta mantengo la escala y lo ponemos en 150 ajusto la ventana solamente para que se vea el contenido viene para que esto no hay que soltar es que en sketch así se puede soltar control pero aquí no se puede soltar no importa que no quede exacto después nos alineamos alineamos vamos a ver a este le ponemos la escena de planta 1 isométrico esto es importante si lo dejan como escena 1 escena 2 escena 3 pues aquí yo me perdería por lo menos ya sé cuál está en 2D y cuál está en isométrico o cuál es perspectiva si no estaría perdido estoy usando las flechas y shift también para moverlo y ahora podría entonces seleccionar todos tan fácil así si no me tocó nada el resto botón derecho está recorriendo algo no pues sí no es que esté pesado como decía es que están muchos recursos trabajando está grabando también vamos a ver alinear alinear horizontalmente puede ser también abajo pero creo que se le queda mejor bueno ya tenemos una primera lámina ninguno de estos objetos se va a repetir lo demás será agregarle los títulos las escalas de cada uno los que tengan que llevar escala y ponerle muebles pero ya muebles 2D que es más liviano para esto esto simplifica también el trabajo en SketchUp en el sentido de que en SketchUp no preocuparse demasiado por por algunos modelos bueno y es un modelo más bien este carro es sumamente complejo está creo que fue una mala elección porque tiene las puertas separadas tiene todos los elementos separados y lo hace muy muy pesado igual que estas camas también es mejor algo más sencillo para este fin si fuera ahí sin interior pues entonces sería diferente pero no requeriría tal vez tantas cosas una planta y una planta y unas vistas sería suficiente ya para terminar repito lo de ayer bueno lo de ayer aquí con esto podemos hacer una presentación en pantalla si tengo varias imágenes tipo por OnePoint puedo usar las flechas para cambiar de pantalla tengo varias páginas escape y me devuelvo ahí está se perdió está al 10% pongámoslo aquí es decir ampliar la página esto es bueno aquí en esta esquina inferior derecha se había perdido el modelo está bueno está ver el modelo centrado como está en el sketch está amplia la página para que rellene y están las diferentes escalas de visualización aquí está al 100% tal y como se imprimiría por ser raster recuerden que en vectorial no se ve nada de esto 150% está ahí 100% es aquí ya que nadie quiere verlo de este modo además el escalero 150 es grande pero ampliar la página listo esto que tenemos aquí el marco debería ser en la capa está en la capa predeterminada cambiamos a todas las páginas y a esto le decimos mover la capa en todas las páginas agregamos una página nueva aquí está lo que se repite me devuelvo a la página anterior aquí lo puedo hacer por páginas o lo hago aquí y voy a copiar tal vez este es más sencillo botón copiar me voy a la otra página edición pegar y ya puedo seguir aquí en esta otra página cambiando escenas y continuar con páginas si tuviera que traerme la planta eléctrica tendría que ahí si hago archivo insertar o si tengo que traerme un un render archivo insertar ya no sería ya ya eso no es parte de SketchUp esta vamos a meter aquí vamos a meter aquí siguiendo el orden tenemos la vista frontal entonces recuerden se trabaja primero a 1.50 está bien se trabaja primero en raster y después ya se puede pasar a a híbrido o vectorial por aquí esta imagen si cojo otra y la copio observen que la que estoy copiando se montó encima también esto se puede manipular con botón derecho le puedo decir organizar enviar al fondo botón derecho a este organizar enviar al fondo o traer al frente depende de lo que quiera hacer son objetos si fuera un árbol podría enviar el árbol al fondo vamos a poner este aquí abajo si activo casi está activada la currícula de objetos esto es para que me dé cuando se me da una inferencia con la de arriba esta lo voy a cambiar entonces también se puede hacer desde aquí con botón derecho escenas y escoger la escena si les molesta a la derecha estar cambiando de cejilla pues aquí tienen todo lo como les decía todas las opciones casi todas estamos con la frontal en perspectiva bueno eso sí vamos a tener que quitarle donde dice mantener la escala quitárselo eso para que se ajuste mejor ahora sí la puedo ampliar un poquito más esto que hice yo en sketchup que fue darle un mayor ángulo un mayor protagonismo a la elevación cambiarle exagerarla un poco más solamente se puede hacer en sketchup no no en este no en layout a todo esto también pueden ver que no tiene fondo eso es porque aquí se le ha quitado es parte del estilo eso se hizo desde sketchup pero vean que aquí tiene fondo y si yo montara ese lo taparía entonces si le quito en el estilo del fondo lo va a eliminar esto no no funciona en todos los estilos hay que buscar el que sé los que sé si lo hace bien bueno y aquí seguiría montando la fachada los cortes acotando agregando textos vean que bonito se va viendo eso bueno hoy vamos a terminar aquí yo voy a terminar las láminas este para mañana con lo que hemos visto a ver a ver mañana intento ver esto en álbumes que les decía bueno a ver nada más en caso de álbumes que es lo que viene si busco árboles de árboles de perfil un árbol como este solo lo solo lo arrastro lo muevo lo dejo atrás o lo o traigo al frente como quiera a ver este va para vamos a ver organizar enviar al fondo porque no se quiere venir al frente no se un misterio para resolver para resolver vamos a ver otro como este solo selecciono aquí y lo arrastro control z control z siempre es deshacer vamos a ver esto de que no puede ser un problema que me esté dando de memoria porque si funciona si lo oye al frente si funciona normalmente que el árbol se coloque frente a la casa puedo hacer ya una presentación y esto que vemos aquí hay flechas vehículos uno puede aumentarle la cantidad de objetos todo esto son objetos que están guardados para simplemente hacer lo que hice abrazar del mismo modo como les dije puede tener líneas de centro ya predefinidas líneas de corte que más texto predefinido todo el texto que siempre ponemos repetitivo como que diga cubierta de hierro gramalizado todo eso puede ser aquí repetitivo para simplemente jalarlo y no tener que estarlo digitando pero también las etiquetas cuando el grupo está nombrado la etiqueta también nos va a dar el nombre del grupo como en este caso como fue nombrado como cubierta pero si le hubiera insisto si le hubiera puesto en SketchUp el nombre completo del grupo cubierta de hierro gramalizado pues lo tendría ahí para estos efectos yo prefiero ponerle números número uno número dos y más entonces hacer una tablita de donde uno es cubierta de tal cosa dos es etcétera pero ya eso es personal bien yo creo que ya no los entretengo más así que si no hay alguna pregunta o observación damos por terminado no los no los no los no los no los Gracias.